...nacional para contarnos de la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara en los próximos minutos. Está previsto que empezara a tres y media. No sabemos, Guillermo, tú cuentas si ya comenzó en este día crucial, ¿no? Donde ha habido cambios en redes asistenciales. Buenas tardes. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ya se ha iniciado la sesión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros nos encontramos acá en las afueras, puesto que estamos a la espera de que pueda salir la Ministra de Salud, quien obviamente tiene que hacer ingreso a esta sesión como parte de las que han sido citadas en torno a lo que significa esta crisis de salud que se ha enfrentado especialmente por los virus respiratorios. Está citada ella, también el Ministro de Educación, el Ministro de Hacienda. Y entre ellos también se encontraba el subsecretario de redes asistenciales, quien ya finalmente se le ha aceptado la renuncia, por ende no va a ser parte de esta instancia. De hecho, esos fueron los primeros indicios de lo que podía ser su salida del cargo luego de que se excusara de ser parte de distintas instancias. Y bueno, lo que queremos conversar más que nada con la Ministra es la posibilidad de conocer su reacción luego de que hace algunos instantes también el Partido Republicano señalara que van, al menos por este momento, guardar la posibilidad de avanzar en torno a una acusación constitucional en su contra, considerando que lo que ellos estaban exigiendo al gobierno era la salida de Fernando Arauz de su cargo. Eso se ha establecido ya finalmente con la decisión del día de hoy del propio Presidente de la República y respecto también a cómo se avanza en torno a lo que va a ser la labor principal, que es poder descongestionar la alta demanda en los principales centros de salud del país respecto a la situación que se ha vivido en torno a la crisis por los virus respiratorios. De hecho, estamos nosotros acá a las afueras de la Secretaría General de la Presidencia, donde precisamente va a salir la Ministra en breves instantes para poder acceder a la sala. Ministra, muy breve. ¿Y hay algunos familiares de los lactantes que nos están esperando que se van a reunir con ellos? Sí, por supuesto, si ellos tienen la posición a reunirse, yo por supuesto que no voy a reunir con ellos, pero por supuesto que sin prensa y en forma de reservar. Ministra, ya se decidió bajar la acusación constitucional para su parecer. Bueno, me parece muy bueno, pues una buena noticia para mí, para mi compañera. Bueno, he estado en las breves declaraciones de la Ministra de Salud minutos antes de ingresar aquí a la sala, puesto que ya, como le decíamos, estaba a la espera de ella para poder conocer su participación en esta sesión. Como veamos, también están los familiares acá de algunos de los lamentables hechos que han ocurrido, los de los menores que han fallecido. De hecho, vamos a tratar de conversar con algunos de ellos para poder conocer su impresión respecto a lo que ha ocurrido. Aquí nos encontramos junto a la madre de Joaquín para poder obtener más detalles en términos de lo que se ha resuelto durante la última hora, cómo lo interpretan ustedes, ya que se asuman responsabilidades, cómo se sigue adelante respecto a la lamentable situación que le ha tocado enfrentar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, Ministra, no nos ignores. Tenemos un dolor, la cual necesitamos reparar con psicólogo. No nos ignores. Estamos aquí para pedir que ella venga a hablar con la fuente primaria, que somos nuestros... Nosotros somos las mamás. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros cómo estaban nuestros hijos? ¿Por qué no hacen como que no existiéramos? Nuestros hijos tienen nombre y apellido, no son un número. Por favor, Ministra. ¿Es que van a la espera de un compromiso de ella, que la van a recibir más tarde? ¿Qué es lo que han podido dialogar con el Ministerio de Salud? No, 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 no. Ella no nos ha dicho nada. Nosotros lo que queremos es que ella venga para acá y nos pregunte a nosotros qué fue lo que pasó. Nosotros estábamos ahí, nosotros vivimos la negligencia. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Sabemos hasta cuándo nuestros hijos se pusieron graves, cuándo necesitaron ser trasladados inmediatamente y esperaron hasta último momento. Entonces, queremos que ella se acerque a nosotros y nos pregunte a nosotros y que no se deje llevar solamente por las instituciones. Y, bueno, solamente queremos... Lo que se dice en los pasillos. Lo que se dice, porque ha habido mucha información, por lo menos en mi caso, dijeron que mi hija, que sí tenía una cama, lo que pasa es que estaba inestable. Y no es así. Mi hija estaba grave desde las 8 de la mañana y la cama se consiguió a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, sí hubo negligencia porque desde las 8 de la mañana pudo ser trasladada. Yo salí, usted, como madre de Madre de Dana, en términos de la situación puntual que le tocó vivir a ella, que fue en el hospital de Quilpue, precisamente donde se vivió esta situación. Y ustedes dicen que hubo espacio suficiente para poder atenderla y eso no ocurrió. Por lo que la responsabilidad es que han asumido la autoridad. Ustedes van a avanzar en acciones legales. ¿Cómo se está estudiando? Sí, tenemos ya a nuestro abogado que nos está representando, nos está guiando. También queremos decirle, porque el presidente temprano dijo que eran los lactantes, lamentaba la muerte de los lactantes. Estos lactantes tienen nombre, Dana Parra y Joaquín Cruz, y Mía, Isabel, más hace tiempo Isabel también. Entonces, tienen nombre y gracias a esto, o no gracias, o por estas muertes, es que se ha venido promoviendo más, se ha conocido más información. Ahora sí hay una campaña, ahora sí se conoce más del virus, ahora la gente sí está tomando precauciones en los colegios y en el país. No gracias, o por estas muertes. Entonces, no fueron cualquier muerte, fueron muertes que dieron paso a otras cosas más. Y bueno, espero que se solucione todo y que todas las redes estas que manejan las camas UCI, las ambulancias, se mejoren. ¿Y por qué respecto a lo que están esperando, compromiso del gobierno, qué es lo que están esperando? Que se acerquen a nosotros, que somos los perjudicados, que ahora sí inauguraron tres ambulancias en Quilpue. ¿Por qué no estaban cuando las necesitamos? ¿Por qué no llegaron? Eso es, eso es negligencia. ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tanto protocolo para mover a un niño que a las seis de la tarde él estaba con sus signos estables? Como no dice el director del hospital de Quilpue, que mi hijo no estaba estable. Sí estaba estable. Yo tengo muestras, fotos, videos, que mi hijo estaba apto para ser trasladado. Y mi hijo no vuelva a suceder. Mi hijo no murió de un virus incisial. Mi hijo murió de una falla cardíaca. Por la causa de usar butamol también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esperan tanto? Teresa Contreras también se encuentra el abogado de ambas familias para poder conocer Carlos Cáceres respecto a lo que significan las acciones legales. Ustedes ya han anunciado que van a avanzar sobre ello. ¿Qué detalles nos pueden entregar al respecto? Nosotros estamos preparando dos querellas criminales por el presunto delito de homicidio culposo. Nosotros consideramos que hay evidencia suficiente para que el Ministerio Público se haga parte y se inicie una investigación y eventualmente se incauten los computadores porque nosotros tenemos antecedentes de otros casos que las fichas clínicas son adulteradas. Entonces queremos evitar que se repita esa situación y que la brigada de homicidio se haga cargo de la investigación. Ahora, ¿la renuncia del subsecretario no impide seguir avanzando en estas acciones legales? No la renuncia para nada, las querellas ya están prácticamente listas. Así que nosotros hubiésemos esperado que la ministra hubiese renunciado o al menos que hubiese dado la cara. ¿Contra quién es sanitario? ¿Se le consulta respecto a quién están puestas estas querellas? Sí, en principio contra los que resulten responsables. ¿En el caso de las auditorías clínicas? ¿Se necesita también respecto a las auditorías clínicas para conocer de mayores detalles respecto a...? Estamos esperando también esa información. Porque hasta ahora una de las mamás ni siquiera tiene... Los certificados no tienen informes. No le han dado ninguna información hasta el momento. Estaban las palabras de Carlos Cáceres, quien es abogado, que está representando a las familias de dos de las lamentables víctimas de esta situación de crisis que se ha producido especialmente acá en la región de Valparaíso. Hablábamos de Joaquín, de Dana, que han sido dos de los lastantes que han fallecido. Bueno, y esas acciones legales ya se han anunciado, más allá de la renuncia, como escuchábamos, del subsecretario, puesto que ellos señalan que hay negligencia, que también habría omisión, y esos son los aspectos que tendrá que determinar la justicia a partir de estas querillas que se presenten durante las próximas horas. Karina. Guillermo, son gravísimas las denuncias que tienen los familiares, las mamás en este caso. Ellas dicen que ellos tienen registros de que no se actuó de la manera más rápida posible y cuando sus niños estaban en condición estable para ser trasladados. Por eso se tienen que aclarar todas las circunstancias de la muerte de cada uno de estos niños, porque hay demasiadas dudas al respecto. Las familias tienen dudas hoy día y además dudan de los informes que se han realizado después. Incluso hablan de adulteración de fichas clínicas. Entonces son denuncias gravísimas en torno a un hecho que ya es delicado, como es la muerte de cada uno de estos niños. Esperemos que se pueda aclarar lo más pronto posible cada uno de los casos para transparencia también del resto de la población y de las familias, para tranquilidad también de las familias. Ahora, la ministra alcanzó a decir que se iba a reunir con ellos, ¿no? Es lo primero que dijo. ¿Tú que estabas ahí? Sí, sí. De hecho, hay un compromiso que posterior a lo que ocurra con esta sesión especial que se está desarrollando ya al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, ella se puede reunir con los familiares, puesto que eso es lo que se esperaba ocurriese de forma previa, pero por los tiempos no fue posible y ya hay un compromiso, tanto por parte de los asesores de la ministra y de la propia ministra, en el momento de conversar con ella, de que una vez finalizada esta sesión se va a reunir con los familiares que están presentes acá para poder tener un primer diálogo. Ellos incluso señalan que ni siquiera se le han dado las condolencias por parte del Ejecutivo y es por eso que exigen que se pueda acercar al menos la ministra, considerando que está presente acá y ver la oportunidad de que se produzca estos primeros diálogos para buscar también en qué camino seguir en torno a sus casos, puesto que de todas maneras, como ya veíamos, más allá de la renuncia del subsecretario, ya están activas estas acciones legales y vamos a estar muy atentos a cómo prosperan, considerando que la responsabilidad podría no tan solo apuntar, como decía el abogado al subsecretario, sino que también podrían incluir a la propia ministra de Salud. Claro, lo que ellos esperan evidentemente es una señal por parte de la ministra de Salud respecto de que va a haber investigación y que se van a agotar todas las denuncias que ellos han levantado hasta ahora, entre ellas denuncias que son graves, como la adulteración de fichas clínicas. Tampoco es razonable que haya mamás que digan que su hijo falleció y que no han recibido ningún informe hasta ahora, ningún informe médico de los procedimientos que se hicieron del estado en que estaba su hijo o su hija. Y ese tipo de incertezas, ese tipo de incertidumbres, son las que hoy día buscan ellos disipar. A lo menos que haya una señal por parte de la ministra de Salud después de la reunión de la Comisión de Salud en este minuto en la Cámara de Diputados. Ahora, ellas se van a quedar esperando ahí ese posible encuentro con la ministra, ¿sabes tú? Sí, de hecho ya lo han anticipado, van a estar siguiendo lo que va a ser esta sesión especial que se está desarrollando en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Van a estar presentes en las galerías para posteriormente, una vez finalizado, también culmina la intervención de la ministra, poder tener diálogo con ellos. Ese compromiso ya está consolidado por parte de los representantes del Ministerio de Salud e incluso también con las mismas familias que lo habían conversado previamente con algunos de los parlamentarios que han servido de mediadores para poder generar este acercamiento entre la ministra de Salud y obviamente los familiares, Karina. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias por este despacho porque ha sido muy relevante conocer de primera fuente también lo que están expresando las familias hoy día, pero también esa posible disposición. Ojalá que se concrete esa reunión para que los familiares no queden esperando ahí en el Congreso. Y por supuesto, ante cualquier información de Último Minuto, regresamos contigo allá a Valparaíso. Muchas gracias por este despacho. Buenas tardes. Por supuesto.